¿Qué haces? Nada. Si no quieres hablarme, solo tienes que decirlo. ¿Quién dijo que no quería hablar contigo? Porque has dicho que no estás haciendo nada. ¿Por qué no estoy haciendo nada? Eso ya lo sabes. ¿Por qué no dices eso? ¿Por qué no sea nada? ¿Por qué no sea nada? Pues adiós. ¿Adiós? Que te vaya bien. ¿Ves? ¡No quieres hablar conmigo! ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué querías que me dijeras que no me fuera? ¿Estás delirando o qué? Bueno, pues no te vayas, entonces. Ahora vas a venir rogándome después de que no querías hablar contigo. Estoy tranquilito aquí, nomás, yéndome menso. Pero si tú dices... Te perdono, está bien. Te perdono. ¿Qué quieres hacer? Nada. No, nada más. No, nada más. No, nada más. Gracias.